No sé si está saliendo por arriba o está aterrizando, el asunto es que estamos ahí con Roberto Reynoso como todos los jueves. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Néstor? Buen día. Buen día a toda la audiencia, Federico. Buen día. Bueno, vos sabés que lo del ruidito se va a interrumpir 24 horas. Lamentablemente, entre las 12 horas de mañana y mañana viernes y las 12 horas del sábado va a haber un paro. Al mediodía de mañana comienza el paro. Sí, la gente que tenga que viajar, que tenga en cuenta este tema, por 24 horas no va a haber actividad por parte de los tripulantes y los pilotos. Esto, bueno, tiene que ver con la declaración de guerra que el gobierno aceleró, hizo el acelerador fuerte esta semana. Primero porque insiste en el cepo salarial, digamos, ¿no? No quiere hacer una oferta salarial digna. Son más bien provocaciones las ofertas que hace, inaceptables. Y, por otro lado, también tiró varias iniciativas contra, sí atacando a los trabajadores, digamos. Se jactó en la semana de que habían ya logrado que 1.500 aeronáuticos se fueran a un retiro voluntario. También lanzó la iniciativa de un decreto anti-huelgas con el argumento de los servicios esenciales. Los sindicatos ya le aclararon que para modificar, que eso es anticonstitucional y que para modificarlo tiene que modificar la ley. Con lo cual, bueno, es otra iniciativa de las tantas que muestra este gobierno de pasarse la constitución por el bolsillo, ¿no? Por otro lado, el presidente de la empresa, que es una especie de Scioli en el sentido de que primero fue funcionario del peronismo dentro de Aerolíneas y ahora es funcionario del liberalismo, también dentro de Aerolíneas. Se llama Lombardo, también salió a admitir la idea de la privatización, es decir, retomó el ataque con la privatización de Aerolíneas. Y esto fue complementado por el partido que co-gobierna con la Libertad Avanza, que es el PRO, que por su lado también lanzó una iniciativa en el Parlamento con un gobierno de 10 diputados con un proyecto por la privatización de Aerolíneas. Es decir, el partido que no lo pudo, no se atrevió a plantearlo en sus cuatro años de gobierno, ahora lo está planteándolo. Esto muestra un poco, para pensar un poco en las involuciones políticas que se van dando con los años, cómo el arco se va corriendo un poco a la derecha, en el sentido de que el partido que tímidamente hacía una serie de cambios y buscaba desfinanciar Aerolíneas para asfixiarla, ahora directamente, sí, pero no se atrevía a plantear la privatización, ahora directamente actúan como ariete de los libertarios en el Parlamento presentando el proyecto por la privatización. Y esto también viene acompañado de, se acentuó el recorte de rutas que venimos denunciando desde comienzos de año. Ahora en el caso, esto es una cuestión también llamativa, en el caso de Salta y de la Patagonia, que está viendo más expresiones de rechazo a ese tema, lo cual hace pensar que la maduración de esos rechazos puede llevar en un futuro a un rechazo político más amplio, más profundo, que acompañe lo que ya se puede ver en manifestaciones como la de ayer, digamos. El repudio popular a la gestión de los libertarios. En el caso de Salta, llama la atención la cantidad de quejas por la pérdida de vuelos y rutas internacionales. La gestión anterior había instalado una ruta de Salta a San Pablo, muy importante porque traía un flujo de turistas de Brasil que le permitía mucha actividad comercial y turística de la provincia. Bueno, eso desapareció. Está muy caliente los salteños y eso se nota en los diarios del interior. Nosotros, ya sabés que hacemos un seguimiento de la prensa del interior para tratar de captar un poco cómo está la situación en todo el país y para darle un sentido más federal a la información que encontramos aquí. En el caso de la Patagonia... Tenemos que ir cerrando, Roberto, porque hoy se nos achicó el tiempo. Creo que lo más importante está dicho, igual cerrar con lo de la Patagonia, el paro mañana del 12 a partir del mediodía hasta el mediodía del sábado. Correcto. Bueno, en el caso de la Patagonia también está muy caliente. Hubo pronunciamientos de repudio en los parlamentos y a nivel de los intendentes de las distintas ciudades. Un pronunciamiento concreto y que ya se puede ver que hay un armado político del descontento. Rechazando el vuelo, la cancelación que hizo Aerolíneas del vuelo del corredor atlántico. Es un vuelo que salía de Buenos Aires y pasaba en provincia de Buenos Aires por Mar del Plata y Bahía Blanca. Y después cubría tres ciudades de la Patagonia. Treleu, Comodoro y Río Gallegos. Tres ciudades de la costa atlántica. Un vuelo muy valorado por la gente de la Patagonia que ha sido levantado por parte de Aerolíneas. Con lo cual hay mucha calentudia también y muchas expresiones políticas ya de repudio a esto. Así que, para cerrar esta cuestión y recordarles que mañana tengan en cuenta el tema del paro. Muy bien, Roberto. Gracias y lo seguiremos durante el día del paro y durante toda la semana. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias.